Hoy, Daniela Valencia se lleva un Vitara único. ¿Pero por qué? Porque amo este auto desde que era niña. Mi estudios tenía uno y siempre me imaginé en él. Miren lo que es el sistema de entretenimiento. Me alegro que exista, que esté renovado y que solo esté en un lugar como este. Un Vitara es único y solo se consigue en SZK Store. Agenda tu test drive al 1-800-SUZUKI o en www.suzukiecuador.com Suzuki, the next level.